... Seguimos en Huelva Televisión contándoles este jueves de carreta... ...allí iniciamos la programación especial de acompañamiento... ...con las dos hermandades de Huelva... ...en su caminar hacia la aldea Montiña del Rocío... ...este fin de semana por supuesto vamos a estar contándoles... ...cuáles son las vivencias, los actos más importantes... ...que se desarrollen allí y el próximo lunes, el día grande... ...el lunes de Pentecostés viviremos la protección de la Virgen... ...junto a los dos sin pecados... ...al de la concha peregrina de migrantes... ...y junto al que acabamos de ver ahora ya saliendo de nuestra ciudad... ...al sin pecado de la hermandad de Huelva... ...nos volvemos a marchar hasta la Gran Vía de la ciudad... ...Ana Gutiérrez, cuéntame, ¿qué pasa por allí? Por aquí lo que están pasando son las jardineras, los charrés... ...aparte de la comitiva que nos toca vivir en estos instantes... ...cuando son las doce menos diez... ...mira, se acaba de parar ahora mismo una de ellas... ...nos vamos a acercar... ...muy buenas, caballero... ...el caballero que se acomoda, muy buenas... ...muy buenas, buenas tardes... ...¿cómo se llama usted? Se me llama Antonio... ...no es su primer Rocío, ¿verdad? No, con mucho Rocío ya... ...¿quién va? Voy con Huelva, lo que pasa es que el mulo me está dando una de muerte... ...¿sí? Tiene cinco años y el mulo, el mulo... ...mira, mira, mira... Uy, 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 problemillas con el animal... ...hablábamos antes de esos consejos de lo importante... ...que es llevar bien a estos animales al Rocío... ...ven, esos están unos pequeños problemas... ...se nos va el número 22... ...seguimos con más gente... ...que nos mandan saluditos, feliz Rocío... ...ya ves, y estábamos aquí pendientes de charlar también... ...con una señora, con María, muy buena... ...que no hace el camino... ...¿cómo se lo hace, hace usted el camino? Sí, todos los años tenía que no podía hacerlo... ...vaya por Dios... ...porque claro, siempre no se puede, pero me encanta... ...pero no ha querido perderse la despedida de Huelva, ¿no? Claro, esto es lo mejor que hay en el mundo... ...una señora, que hay que decir... ...ha pasado mucho tiempo en Barcelona... ...sí, unos 30 años en Barcelona... ...es de Valverde... ...es de Valverde... ...y está en la capital... ...y estoy en la capital... ...hay venido expresamente a ver la... ...la hermandad de aquí, que preciosa... ...me gusta usted... ...mucho, mucho... ...y no viene sola, viene con el marido, el defonso... ...con el defonso... ...a presentarlo también aquí a... ...hombre, claro... ...a los telespectadores... ...que también Rociero, el defonso, muy buena... ...mucho... ...vamos cuando podemos... ...un pellizquito, ¿no? ...de ver que la gente se va y se tiene que quedar... ...y por qué a mí me atraen la gente con la alcachofa... ...como yo digo... ...en Barcelona siempre, todos los años... ...haciendo... ...¿cómo se... ...tiene magnetismo... ...tiene magnetismo el micrófono... ...no lo sé, pero... ...¿le gusta a usted esto de los medios... ...igual que el rocío... ...no me gusta, pero lo que pasa es que... ...como me arriman la alcachofa... ...¿por qué voy a hacer? ...sabíamos a quién arrimarle la alcachofa... ...porque esta mujer ha hecho mucho rocío... ...y tiene muchas cosas que contar, ¿no? ...bueno, muchas, muchas... ...muchas vivencias... ...muchas vivencias, sí... ...¿lo más bonito que usted vivió en el rocío? ...pues es el camino... ...porque íbamos... ...30 o 40 personas... ...y todo eran de mi edad... ...yo íbamos, nosotros íbamos en el último trato... ...pero era lo más divertido que había... ...nosotros salimos de Barberte... ...cantando y bailando hasta que llegamos allí... ...y personas como yo, yo soy muy mayor niña... ...pero no, no tanto, ¿eh? ...no tanto, no sé este año... ...pero después fue muy divertida... ...fue muy divertida... ...bueno, y este año no hace el camino... ...pero irá a la aldea... ...sí, sí, iremos a la aldea... ...¿en qué momento va a estar María allí en la aldea? ...pues no le puedo decir... ...porque... ...ah, va a tener un trabajo que hace... ...cuando se pueda, ¿no? ...cuando se pueda... ...he tenido con la mala suerte... ...que me han citado pacienta hoy... ...para la declaración de la renta... ...vaya por Dios... ...no lo habíamos previsto... ...y, y, y... ...vamos a la una... ...a la una no nos vamos... ...y va con el maletín... ...yo con el maletín, mis cosas, mis papeles y mis cosas... ...ahora, cuando acabe... ...ya veremos cuándo cogemos... ...si le devuelve Hacienda... ...lo mismo se lo puede gastar en el Rocío... ...no creo que este año... ...yo estoy esperando, niña, que a ver... ...a ver lo que pasa... ...a ver lo que pasa... ...para estriparlo por ahí un poquito... ...bueno, pues muchas gracias... ...gracias, guapa... ...que Ildefonso y María... ...en lugar de votos, panderetas y trajes de gitana... ...van hoy con el maletín, Hacienda... ...pero ni por esas, aunque tienen cita a la una... ...o sea, les queda una hora... ...ni por esas han querido perderse... ...el paso de la hermandad de Huelva... ...por aquí, por la puerta del ayuntamiento, José. Gracias, Ana, enseguida volvemos contigo... ...seguimos viendo cómo pasa la hermandad de Huelva... ...y bueno, ya le decía yo que durante estos días atrás... ...hemos tenido la oportunidad de hablar con Rociero... ...de que nos contasen su experiencia... ...hoy además tenemos la oportunidad de hablar con un buen Rociero... ...un buen hombre de Huelva, como es David... ...¿de qué maneras has hecho tú el camino, David? ...en carro siempre... ...siempre en carro, nunca en caballo, nunca andando... ...no, no, no, en carro... ...bueno, el primer año sí hice una parte de andando... ...pero siempre en carro con la familia de mi mujer... ...una experiencia tiene que ser también hacerlo andando... ...ese esfuerzo, ese caminar junto... ...sí, yo hice el segundo día, sí... ...es que la parte más bonita del camino... ...es el segundo día... ...del gato, de gato al Rociero... ...y la verdad es que es una experiencia... ...es muy bonito, muy bonito... ...es que hay instantes en el segundo día, ¿no?... ...que, bueno, resulta muy impactante, ¿no?... ...y que, bueno, te deben de quedar siempre en la retina... ...la llegada al charco, a entrar al barrio de las gallinas... ...este año también con las sensaciones... ...las buenas sensaciones de volver a encontrar a los mellis... ...recibiendo a Huelva, que ojalá sea así... ...ojalá sea así, ojalá... ...son citas tan tradicionales... ...que vivirlas siempre a pie de calle... ...y compartir con ellos las emociones y los instantes... ...debe ser una cuestión que no se debe de olvidar nunca. Así es, así es. Ana, nosotros vamos a seguir pendiente de ti... ...pero antes de volver a la Gran Vía... ...vamos a recordar precisamente... ...esas experiencias rocieras... ...que durante estas semanas atrás... ...nos han venido contando... ...pues, hombres de Huelva y de emigrantes... ...que saben lo que es hacer un camino... ...de hecho en la Comandancia de Marina... ...hemos dialogado por unos instantes con Toni Garzón... ...él es uno de esos peregrinos que cuida de la carreta... ...que va siempre junto a ella... ...y que no la deja sola ni un solo instante... ...desde su partida, desde la capilla... ...desde la Casa Hermandad... ...hasta su entrada en la Casa de Huelva... ...el viernes por la noche... ...Toni Garzón nos contaba estos días atrás... ...cómo era su experiencia... ...cómo fue su llegada a la Hermandad de Huelva... ...y que no cambiaría de ese camino... ...vamos a escucharlo... ...va siempre andando... ...al lado del sin pecado... ...mirando al cielo... ...tú si querés Antonio... ...bueno cielo... ...gracias Antonio Garzón... ...por concedernos el honor... ...de hacer camino con mi hermandad... ...la que todos añoramos... ...y se llama libertad... ...yo llevo 25 años caminando... ...hacia la Ardea... ...y dándole gracias... ...dándole gracias... ...por muchas razones... ...por muchísimas razones... ...y por ese motivo camino... ...camino... ...y llego a sus plantas... ...y yo no soy... ...soy un rociero un poco atípico... ...yo únicamente... ...la acompaño... ...la acompaño... ...me vengo para Huelva... ...a los dos días voy otra vez a la Ardea... ...la recojo... ...y la traigo... ...y entonces ese es mi rocío... ...más aparte todo el año... ...estar en los cultos... ...y en mi rosario... ...que es aquí donde estamos... ...en esta casa de hermandad... ...preciosa... ...y ese es mi rocío... ...mi sentir y mi fe... ...pues el primer camino... ...el primer camino hice el segundo día... ...el segundo día... ...y vi que aquello era una cosa grandiosa... ...eso era una cosa que... ...yo iba por verlo... ...por estar al lado de la Virgen... ...pero bueno ya... ...eso fue al principio... ...ya luego a continuación... ...ya no fue el primer día... ...fue... ...el camino entero... ...fue... ...hacerme hermano de emigrante... ...y hacerlo con emigrante en noviembre... ...eh... ...fue... ...hacerlo en octubre con Huelva otra vez... ...en una peña que hay... ...que es comandada por este amigo Paco Zambrano... ...después viene la Guardia Civil... ...y hago el camino con la Guardia Civil... ...en el cual... ...me siento muy orgulloso de ello... ...y con el centro penitenciario... ...pero a la misma vez también... ...mi... ...mi cuñado Antonio Márquez muere... ...que era un peregrino... ...y una persona extraordinaria... ...y se le hace por la asociación de... ...de Caja Huelva... ...todos los años un camino... ...dedicado a él... ...en su memoria... ...y entonces pues fíjate tú... ...la cantidad de caminos... ...que desde entonces... ...ya hecha... ...yo la Virgen de Rocío... ...pues marca... ...lo que es la fe... ...la fe para seguir continuando... ...en esta vida... ...todos los días... ...el caminar... ...el caminar pero no ya... ...al lado del sin pecados... ...sino... ...el día a día... ...con tu familia... ...con tus amigos... ...pidiéndole... ...y dándole gracia... ...por tantísimas cosas... ...las cuales... ...me ha dado... ...en... ...que no sólo... ...tú puedes pedir para ti... ...tú tienes que pedir para los demás... ...y darle gracia por todo... ...de todos los caminos se aprende... ...yo el año pasado viví una anécdota... ...y te la voy a contar que me ha marcado... ...te me ha marcado... ...y es del carrero de Huelva... ...del Wea... ...de Manuel... ...cuando íbamos llegando... ...al barrio de las gallinas... ...me dice... ...Tony... ...por favor... ...por qué no habla con la hermana mayor... ...a ver si le podemos poner un ramo de flores... ...donde... ...en el barrio... ...del barrio de las gallinas... ...donde... ...donde cantan los mellizos... ...porque a lo visto eran muy amigos sus... ...y la mujer de uno murió... ...falleció... ...y yo cuando... ...hablé con Cinta a la hermana mayor... ...y muy gustosa rápidamente... ...habló con el mani... ...y... ...y se cogió un ramo de la... ...de los que llevaba en la carroza... ...y se le entregó allí a un familiar... ...y yo... ...ese hombre que tú lo ves... ...un hombre rudo y fuerte... ...aunque sea muy noble... ...y entonces cuando yo vi ese hombre llorando... ...ese me dejó marcado... ...la vida... ...se ven a las personas... ...en el caminar... ...las personas... ...no sólo tienen que pensar en ellas... ...tienen que pensar en los demás... ...si tú no sufres... ...por los demás... ...porque tú... ...la vida te ha dado muchas cosas... ...donde tú no eres buen rociero... ...tú no eres buen cristiano... ...tú tienes que compartir... ...tú tienes que ser una persona... ...que pida por los demás... ...que ayuda a los demás... ...y entonces ahí yo creo... ...que es donde marca... ...el ser rociero... ...el rociero tiene que ser todo el año... ...yo a mí eso del rocío... ...del momento del rocío... ...no... ...si tú... ...no eres persona que tiene... ...una calidad humana... ...y está con las personas... ...durante todo el año... ...a ti ni te sirve una vara... ...ni te sirve la procesión... ...y te sirve nada... ...entonces... ...si tú... ...no estás satisfecho contigo mismo... ...en el sentido... ...de ser buena gente... ...y ayudar a los demás... ...para mí no tiene sentido... ...ni... ...ni ningún cargo... ...ni nada de lo que represente... ...a ninguna... ...a ninguna hermandad. ...la ropa es fundamental... ...la ropa... ...es lo posiblemente... ...lo que tú... ...un rociero... ...o un peregrino a pie... ...tiene que cuidar más... ...una zapatilla... ...los calcetines... ...el pantalón... ...la crema... ...la crema hidratante... ...todo eso tiene que ir... ...perfectamente... ...porque si no... ...cualquier cosa de esas... ...te va pasando factura en el camino... ...laver sin pecado a paso de mulo... ...no es lo mismo que ir a tu aire... ...si tú vas a laver sin pecado... ...pues lo va pasando mal... ...en el sentido... ...aunque tú vayas contento... ...aunque tú vayas... ...haciendo lo que tú... ...lo que a ti te gusta... ...y lo que tú quieres... ...pues hay momentos en los tramos... ...de calor... ...de fatiga... ...de polvo... ...de alegría... ...de llanto... ...de todo, de todo... ...yo soy un privilegiado... ...hasta ahora mismo soy un privilegiado... ...no sé hasta cuando las fuerzas... ...me van a aguantar... ...pero hasta ahora mismo... ...yo no me cambio por nadie... ...no me cambio por nadie... ...ni el mejor caballo... ...ni el mejor serré... ...ni el mejor carro... ...ni la mejor reunión... ...para vivir el rocío... ...al lado del sin pecado... ...yo soy un privilegiado... ...le tengo que dar gracia... ...todos los días... ...que qué me atrapa... ...de ir caminando con la vía de lollo... ...pues ya... ...son tantas las sensaciones... ...que no te podría decir una... ...mira... ...la misa... ...la misa aquí... ...bueno todo el año el rosario... ...pero la misa... ...cuando tú llegas aquí a la... ...bueno esta noche no duermes... ...la noche anterior no duermes... ...y cuando tú llegas aquí... ...por la mañana... ...y se baja la carroza... ...y ya... ...Manuel empieza a enganchar los culos... ...y os Antonio Sosa... ...que es el... ...el padre espiritual... ...da una misa preciosa... ...yo acostumbro a ponerme siempre... ...estoy siempre por este patio... ...y si miro... ...miro la cara de la Virgen... ...digo y un año más madre mía... ...y otra vez la misma estampa... ...la sevillana que canta Paco Millán... ...es la misma estampa... ...pero no son las mismas entes... ...desgraciadamente... ...faltan gente todos los años... ...gente... ...como este año pues... ...echaremos de menos... ...a la persona que llevó tantas... ...tantas veces el sinpecado de Huelva... ...José Bueno... ...José el Carrero... ...ese hombre pues era... ...un hombre que es un símbolo de la hermandad... ...Huelva es grandiosa... ...Huelva es la hermandad más grande... ...y la hermandad... ...que cuando llega el Rocío... ...tanto en todos sus efectos... ...tanto multitudinaria... ...como que todo el Rocío va a recibirla... ...yo creo que es la hermandad... ...en la cual... ...todos los onubenses... ...nos tenemos que sentir orgullosos... ...de pertenecer a ella... ...las caras... ...pues cada uno tiene una sensación ¿no?... ...se ven las caras... ...el reflejo de las caras... ...dice que el... ...el espejo del alma ¿no?... ...la cara... ...pues hay quien la mira llorando... ...hay quien la mira riendo... ...hay quien... ...en fin eso... ...es muy personal pero... ...yo tengo la suerte de... ...de... ...estar en un sitio donde... ...voy arropado por muchísima gente... ...donde se respeta muchísimo... ...se respeta muchísimo... ...el peregrino... ...el peregrino no hace falta... ...ningún nadie que te dé lecciones... ...el peregrino es el caminar... ...y el peregrino es... ...y aprendiendo del que lleva mucho tiempo... ...como se aprende en todo en la vida... ...se va... ...al lado de... ...de las personas que saben... ...y se van respetando... ...y la verdad que... ...el sin pecado de Huelva... ...va arropado por muchísima gente buena... ...muchísima gente buena... ...bueno si no ha hecho el camino... ...y tiene fe... ...y tiene fe... ...y es capaz de aguantarlo... ...yo... ...le pediría que fuera... ...que fuera... ...y seguro, seguro... ...que la Virgen lo escucha... ...lo escucha... ...pero es más... ...ante yo venía... ...con muy poca gente para atrás... ...yo empecé a decir que la vuelta... ...era más bonita... ...a mi gente... ...a los que yo creía... ...y de verdad, de verdad... ...que es cierto... ...ahora vienen 200 personas para atrás... ...y lo bonito es que... ...la Virgen del Rocío... ...el peregrino de a pie... ...no la deja nunca sola... ...está siempre acompañada... ...lo que está en los cielos... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad... ...a la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...y no dejes de la tentación... ...y líbranos el mal... ...no la dejamos... ...de la mañana... ...yo no la dejamos... ...doce y seis minutos de la mañana... ...seguimos en Huelva Televisión... ...contándoles en directo... ...la salida de la Hermandad de Huelva... ...ya la hacíamos con emigrantes... ...hoy le toca... ...a la segunda de las hermandades... ...que ya va al encuentro... ...de la Blanca Paloma... ...nos volvemos a la Plaza de la Constitución... ...a las puertas del Ayuntamiento... ...ya casi casi haciendo balance... ...mientras van pasando los tractores, Ana... ...tenemos con nosotros... ...a una persona... ...que nunca se pierde nada... ...tanto de emigrantes... ...como de la Hermandad de Huelva... ...de esas salidas... ...en nombre de todos los onubenses... ...el alcalde de Huelva... ...Pedro Rodríguez... ...los despide a los rocieros... ...que se nos queda un poquito vacía... ...la ciudad estos días... ...nos está quedando... ...son ya las doce y pico... ...estamos aquí desde las nueve y media de la mañana... ...después de asistir a la misa de Romero... ...y la verdad es que hemos vivido... ...un momento maravilloso... ...lo vivimos ayer con inmigrantes... ...y lo hemos reproducido hoy... ...eh... ...a gran escala, ¿no?... ...porque hoy ha sido esto multitudinario... ...y... ...eh... ...ha sido... ...estas cosas no se pueden contar... ...hay que vivirlas... ...y gracias a ustedes... ...a que lo sacan por la televisión... ...lo habrán podido ver miles de personas... ...y estarán de acuerdo con lo que yo estoy diciendo... ...creo que el hecho que ocurre aquí esta mañana... ...que ha ocurrido... ...el encuentro de la... ...de sin pecado... ...con toda la hermandad... ...con los peregrinos... ...con la gente de promesa... ...aquí en la puerta del ayuntamiento... ...y la banda municipal... ...manguara... ...cantando la salve... ...el coro... ...eh... ...es inolvidable... ...la luz además... ...el contraste entre el rojo... ...eh... ...de las flores... ...y del arroz... ...y de los trajes... ...con el azul del cielo... ...y la luz que tenemos... ...creo que no... ...es una estampa... ...eh... ...estética... ...bella... ...religiosa... ...emocionante... ...que entusiasma... ...al más frío... ...al menos creyente... ...eh... 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 ...hace que crea en algo, ¿no?... ...pero... ...por lo menos... ...que crea en la solidaridad... ...en la convivencia... ...en la fraternidad... ...de un pueblo como Huelva... ...que quiere profundamente... ...a su Virgen del Recio... ...lo cierto es que se sea... ...o no se sea creyente... ...si es verdad... ...que un evento... ...como el que estamos viviendo hoy... ...condiciona... ...el devenir de la ciudad... ...al menos hasta que... ...toda la comitiva... ...esas 8.000 personas... ...que arrastran la hermandad de Huelva... ...salgan de la ciudad... ...y entonces... ...sí... ...la capital honobense... ...volverá a ser... ...lo que... ...lo que era hasta el momento... ...eso sí, más tranquila... ...si cabe ¿no?... ...porque se va muchísima gente... ...así es... ...ya usted razón... ...esta mañana... ...digamos es... ...la fiesta del Rocío... ...otro... ...y es fiesta... ...aunque las tiendas estén abiertas... ...eh... ...todo el mundo en las tiendas... ...sale un momentito... ...a ver a la Virgen... ...eh... ...y si no... ...las conversaciones... ...de dentro de la tienda... ...y entre los clientes... ...y son... ...es sobre el Rocío... ...y luego... ...esta tarde... ...se produce una... ...una... ...digamos... ...un despoblamiento... ...de la ciudad... ...se... ...se marcha a todo el mundo... ...hay un éxodo... ...hacia el Rocío... ...o entre hoy y mañana... ...y todo el mundo se va a la aldea... ...o si no puede ir a la aldea... ...se va de Huelva... ...no... ...no puede estar aquí... ...el que es rociero... ...eh... ...aunque la crisis apriete... ...sabemos que hay muchísimas familias... ...eh... ...eh... ...que todos los años van al Rocío... ...que quizás en esta ocasión... ...no pueden hacerlo... ...por motivos económicos... ...pero el que más y el que menos... ...el que siente... ...este amor por la Blanca Paloma... ...sí que se va a escapar a la aldea... ...mire... ...hace un momento... ...yo he saludado a todos los carros... ...no... ...y... ...que han pasado... ...decenas de carros... ...y... ...y... ...me lo ha... ...esto que usted me dice... ...me lo ha resumido en una frase... ...una chica que hay en uno de los carros... ...me ha dado la mano y me ha dicho... ...alcalde... ...dice el jefe que sigue haciendo recortes... ...y nosotros pa'lante... ...es decir que ella... ...ella por encima de... ...de la crisis... ...que yo no sé si a ella la afecta más o menos... ...la verdad es que... ...eh... ...ella... ...está en cuenta que... ...eh... ...el rocío lo que hace fundamentalmente... ...es llenar el espíritu... ...del ser humano, ¿no?... ...y el espíritu es... ...a veces más importante... ...que lo material... ...y por lo tanto... ...todo el mundo se apunta... ...a la oportunidad... ...de disfrutar... ...de la alegría... ...de la fraternidad... ...esos valores... ...que nos hacen ser felices... ...en definitiva, ¿no?... ...entonces como en el fondo... ...uno persigue siempre la felicidad... ...a través de... ...hay quien lo persigue a través del dinero... ...quien lo persigue a través... ...del poder... ...y hay quien lo persigue a través... ...del disfrute... ...con los amigos... ...de la afectividad... ...del cariño, del amor... ...o a una persona... ...o en este caso a la Virgen de Rocío. También aprovechar... ...para esa gente... ...que por esos motivos económicos... ...o familiares... ...se tengan que quedar... ...pues mandarles un... ...un saludo desde aquí, ¿no?... ...en nombre de toda esa comunidad... ...arrociera que estáis viviendo... ...esta salida de Huelva... ...por último, alcalde... ...un balance... ...de ese dispositivo... ...que pone en marcha el ayuntamiento... ...más de 100 personas trabajando... ...para que esta salida... ...esta despedida de la ciudad... ...a las dos hermandades... ...sea... ...pues como viene siendo hasta el momento... ...sin ningún contratiempo. Afortunadamente hasta este momento... ...no ha habido ningún contratiempo... ...eh, hemos... ...eh, tenemos a disposición... ...de la seguridad... ...a más de un centenario de personas... ...y... ...del cuerpo local de la policía... ...eh, Policía Nacional... ...infraestructura, en fin... ...todo, hasta ahora no ha habido nada... ...es decir, yo siempre suelo decir... ...que la Virgen está detrás de todo este acontecimiento... ...y suceden... ...eh, multitudinariamente... ...pero suceden sin incidencia... ...hasta ahora... ...no sé si de aquí hasta que termine... ...y salga el último carro... ...del límite de la capital... ...pásalo... ...eh, nosotros... ...estamos muy contentos... ...de cómo está transcurriendo la mañana... ...eh, el día... ...eh, han pasado muchos caballos... ...más de mil caballos... ...han pasado un centenar... ...entre carros, charreres... ...y tractores... ...y en definitiva... ...eh, la alegría está rebosando... ...y yo quiero aprovechar este momento... ...eh, para acordarme de los que están en sus casas... ...y de los que están especialmente enfermos... ...los hospitales que seguro que están viéndonos... ...y también de las personas que están sufriendo en este momento... ...eh, la soledad del trabajo... ...eh, no encontrar trabajo... ...eh, es... ...un drama... ...y que en estos días y en estos momentos cuando... ...ven como otras personas disfrutan... ...y como otras personas todavía se agudizan más... ...para todo ello mi esperanza y mi cariño... ...mi esperanza en que pronto, pronto... ...vamos a salir de esta crisis... ...pues esperemos que también todos esos rocieros... ...que ya caminan hacia la aldea... ...se acuerden de esas personas que lo están pasando mal... ...de hecho era uno de los deseos que nos expresaba... ...una de las peregrinas... ...mucha salud y trabajo... ...más que nunca se piden... ...por las dos cosas... ...que yo se lo he pedido a la Virgen... ...ayer, antes de ayer... ...pero yo no tengo que hacer estos días... ...se lo pido todos los días... ...así que... ...y estoy convencido... ...tengo una fe ciega... ...una esperanza... ...en que vamos a superar la crisis... ...con la audacia de la esperanza. Pues muchísimas gracias alcalde... ...por ese balance... ...por esos deseos... ...ya ves José Ángel... ...la crisis económica... ...que venimos arrastrando desde hace... ...ya bastantes años demasiado... ...no pasa desapercibida... ...en estos instantes que estamos viviendo... ...en esos deseos... ...en esos rezos que seguro... ...muchos onubenses llevan ya... ...a la Blanca Paloma. Bueno pues enseguida vamos a volver... ...para ir despidiendo ya ese punto... ...y alguna otra valoración... ...de los últimos rocieros... ...los romeros... ...que salen de Huelva... ...al encuentro con la... ...con la Blanca Paloma... ...últimos minutos ya también... ...para hablar con David... ...menudo mes de mayo para los rocieros... ...ha sido espectacular ¿no?... ...además del año mariano... ...el año jubilar... ...todo lo que significa cada siete años... ...la visita al monte... ...de eso uno nunca se cansa... ...de estar junto a la Blanca Paloma ¿verdad? En absoluto... ...en absoluto... ...en absoluto... ...no puede mirar con cierta perspectiva... ...otra vez la romería... ...no, no... ...no, eso... ...quién pueda decir eso... ...porque no se siente rociero... ...los que pasamos todo el año en el rocío... ...la hemos echado mucho de menos... ...ha estado el rocío vacío... ...sinceramente... ...en el monte lógicamente... ...ha estado esplendorosa... ...se ha visitado el monte... ...las veces que haya hecho falta... ...pero el rocío se nos ha quedado... ...vacío ¿no?... ...entonces realmente es que... ...no te cansas de estar con la Virgen... ...no te cansas... ...con todo el respeto y el cariño... ...y la admiración que tenemos por el pueblo de Almonte... ...por supuesto... ...el sitio... ...de la Virgen es la marisma... ...y es la aldea... ...ahí apareció ¿no?... ...fue algo será... ...yo creo que ese entorno... ...esa magia... ...y eso que Almonte se engalana ¿no?... ...pero... ...sitio natural ¿no?... ...así por decirlo... ...yo pienso que si lógicamente Almonte... ...es la patrona de Almonte... ...su pueblo es Almonte... ...y lógicamente Almonte la necesita también... ...bueno que siete años... ...cada siete años se enriquece... ...se llenan y supongo que... ...que les bastará o les llenará tanto... ...como para aguantar otros siete hasta que vuelvan ¿no?... ...eso es así... ...bueno nosotros vamos a seguir contándoles... ...qué va a ocurrir en esta romería... ...y qué está ocurriendo... ...en un día como el de hoy... ...por cierto que no estamos solos... ...nos acompaña mucha gente afortunadamente... ...que nos ve a través de la televisión... ...pero a través también... ...de Twitter... ...del perfil que tenemos en Twitter... ...que es arroba HuelvaTV... ...o para ese hashtag que ven en pantalla... ...que es Rocío HuelvaTV... ...todas las nuevas tecnologías... ...David, es obligatorio ya... ...en los medios de comunicación... ...bueno ahí hemos visto hasta gente saludando... ...a amigos y familiares de Barcelona... ...aprovechando la televisión ¿no?... ...bueno pues por ejemplo... ...Adri nos saluda... ...Salver también... ...y hay también quien nos hacía... ...alguna petición para que viéramos... ...pues el carro número 36... ...la Manola número 58... ...es absolutamente imposible... ...el que podamos... ...bueno... ...cumplir los deseos de todos vosotros... ...volvemos a ver Ana... ...¿por qué número de... ...tú que te sabes esto de las matemáticas... ...antes presumías de ello... ...¿por qué número de tractor vamos?... ...cuéntame. Va por el número 22... ...pero yo te pido que mire... ...este tractor... ...tan particular... ...tan pequeñito... ...en el que van ando... ...fíjate cómo van ando... ...a estas alturas de la mañana... ...muy buenas... ...buenas... ...ya lo ha dado todo... ...y no ha empezado el camino todavía... ...todo no ha empezado el camino... ...ya está durmiendo... ...¿y el padre?... ...no, soy el amigo de la madre... ...de los padres... ...y vas con este tractor... ...en miniatura ¿no?... ...claro... ...¿cómo te llamas?... ...Antonio... ...Antonio... ...¿haces el camino... ...solo la salida?... ...no, no, hago el camino... ...¿y cuando sueltes el mini tractor?... ...¿te montas a caballo... ...o te montas en el carro?... ...me monto en el tractor... ...¿con quién vas en este tractor?... ...cuéntanos... ...pues con los amigos... ...y animado... ...muy colorista... ...bueno, no cabe nadie más... ...en este carro ¿eh?... ...no, no, no... ...vamos 24 personas... ...¿24 personas?... ...y por qué no cabía nadie más?... ...no, porque no cabía nadie... ...bueno, cuéntame... ...qué se va a comer... ...qué se va a beber... ...en este tractor, en el camino... ...pues mira... ...tenemos preparado rebujitos... ...que no parte... ...cerveza... ...todo tipo de... ...alcoholes... ...y de comer... ...pues hemos hecho... ...tenemos gente internacional... ...de Inglaterra... ...bueno... ...y de América... ...y ellos han hecho comidas especiales de allí... ...así que tenemos de todo un poco... ...para sorprenderos ¿no?... ...claro... ...que además de los típicos platos... ...esas tortillas españolas... ...esos pinchos de aquí... ...tortillas... ...que han preparado los ingleses... ...y los americanos, eso y... ...han preparado... ...uno un dulce... ...y en los otros la verdad que no lo sé... ...va a haber competencias ¿eh?... ...sí, sí, sí, bastante... ...a ver quién gana con la gastronomía... ...claro, claro... ...y nosotros también pues... ...salmorejos, gambas... ...los filetes empanados... ...los típicos... ...los típicos... ...no sé si están por aquí... ...los guiris podemos decir... ...a ver dónde... ...no sé si están por aquí... ...a ver José Ángel si los encontramos... ...bueno ¿eh?... ...el color de piel la delata... ...ellos son los internacionales del carro... ...ajá... ...el de Anthony... ...y ella la vergonzosa... ...Jenny... ...Jenny... ...¿hablan español?... ...sí, sí, claro... ...muy buena... ...hola... ...bueno ¿cómo es esto de venir al Rocío Anthony?... ...pues muy bien... ...muy bonito... ...bonito, la primera vez... ...sí, la primera vez... ...una locura... ...sí... ...un poquito... ...y... ...por qué hacer el camino... ...cómo has conocido a esta gente de Huelva... ...me invitaron una amiga... ...y ya... ...ya... ...bueno, pues nada... ...la huella internacional... ...gracias Anthony... ...gracias y felicidades... ...por este Rocío que está empezando... ...muchas gracias... ...y ya ves José Ángel... ...gente americana... ...gente inglesa... ...de todo un poco... ...en este Rocío... ...y viviéndolo con la hermandad de Huelva... ...pues sí... ...aquí la verdad es que... ...como decíamos antes... ...el Rocío no tiene fronteras... ...y aquí lo acabamos de ver... ...antes de dar un último paso... ...a la Gran Vía... ...e ir despidiendo este programa... ...vamos a hacer... ...y... ...vamos a echar la mirada atrás... ...y vamos a recordar una conversación... ...emocionante... ...que mantuvíamos con el padre Quevedo... ...seguramente conocen quién es... ...autor de letras... ...pues de las más famosas... ...de sevillanas... ...que fundamentalmente cantaron los romeros de la Puebla... ...y que durante mucho tiempo... ...fue capellán de la hermandad de migrantes... ...con él tuvimos la ocasión de pararnos un ratito... ...y de conversar del rocío de entonces... ...y del rocío de ahora. ...cantaban a la Virgen... ...poema... ...poema... ...cantaban a la Virgen... ...de a mí Huelva me ha gustado... ...y decía una cosa que al principio... ...no me la tomaron bien... ...porque yo dije... ...Huelva... ...está haciéndose capital... ...huelva al principio... ...que era un pueblecito ¿no?... ...y... ...pero no ha perdido... ...esas características... ...que algunos despreciarán un poco... ...porque si son entes de pueblo... ...pero es que en la entes de pueblo... ...se conoce... ...se ayuda... ...se critica... ...se pelean... ...pero se quiere... ...y eso lo tiene Huelva ¿eh?... ...Huelva tiene... ...una sencillez grande... ...y no tiene la ínfula... ...ni... ...ni el... ...el regodeo diríamos... ...de que yo soy capital... ...son la gente sencilla... ...agradables... ...serviciales... ...y esto es una pena... ...que no la perdáis nunca... ...en serio... ...y lo digo de corazón... ...en Huelva... ...digan lo que digan... ...está el centro de la devoción rociera... ...en la provincia... ...bueno pero esto es de Huelva... ...y hay otras personas... ...que dicen que el rocío... ...lo hacen ellos... ...el rocío lo hace la Virgen... ...y digo... ...con que baste una persona... ...que quiera a la Virgen... ...en esa advocación del rocío... ...ya hay rocío... ...porque el rocío es ella... ...y a mí lo que me... ...cuando he llegado a Huelva... ...me ha dado un poco de emoción... ...el recordar a las personas... ...con las que he convivido... ...en la hermandad de migrantes... ...que estarán arriba en el cielo... ...en el rocío celestial... ...que por eso murió Cristo... ...porque aquí no nos ha arreglado nada... ...aquí ni ha quitado las guerras... ...ni el hambre... ...ni los odios... ...pues eso ya es culpa nuestra... ...pero si lo que ha hecho... ...es ganar una eternidad... ...que hoy no la conocemos... ...que no la entendemos... ...que no la comprendemos... ...de acuerdo... ...pero también... ...tenemos una ignorancia... ...y muchas veces... ...yo muchas veces... ...en las noches de estrellas... ...por ejemplo durmiendo en el rocío... ...en el camino... ...una mata tirada en el suelo... ...un saco dormido... ...era más joven... ...pues miraba a las estrellas... ...y decía... ...¿dónde terminará la última... ...bueno, esta es la última... ...detrás que hay... ...y no tenemos ni idea... ...y estamos viviendo en un mundo... ...que no entendemos... ...es que yo no lo entiendo... ...digo, pero... ...la soburro... ...si no entiendes el mundo donde vive... ...vas a entender a Dios... ...si a Dios hay que creer y quererlo... ...un amigo... ...un padre... ...un hermano... ...alguien que nos quiere contar su alma... ...está a dar la vida por nosotros... ...pero ha dado la vida... ...precisamente para que haya otra existencia... ...que hoy no entendemos... ...y esta es la gran verdad del rocío... ...y el rocío... ...de lo que me gusta del rocío... ...es una cosa curiosa... ...yo he notado... ...me lo preguntó un obispo una vez... ...me decía... ...bueno oye... ...tú me han dicho que vas mucho al rocío... ...que le tienes mucha ilusión... ...y me dio el obispo... ...que quiere mucho la vida del rocío... ...está amamos los dos solos y dije... ...perdón señor obispo... ...a la vida del rocío no... ...a la vida del rocío... ...que es la misma... ...y nos quiere contar su alma... ...y esto es lo bonito... ...y le decía yo al obispo... ...yo ni bebo vino... ...ni bailo sevillana... ...ya ni monto caballo... ...una cosa extraordinaria una vez... ...pero vamos no hago el camino al caballo... ...porque es muy cansado... ...y yo no estudié para muchos trotes... ...pero... ...mira este señor obispo... ...le decía yo a él... ...a mí lo que me interesa... ...lo que me llama la atención... ...y lo que me gusta del rocío... ...es que la Virgen nos enseña a querernos de verdad... ...que no somos unos amigos que se han reunido... ...es otra cosa... ...porque también hay un partido furgo y hay socios... ...eso no significa que se quieran... ...en cambio en el rocío... ...el que se mete... ...de verdad de corazón en una hermandad... ...empieza a aprender... ...si no lo hace ya antes... ...que hay gente buena... ...aunque no sean rocieros... ...empieza a aprender a querer a la gente... ...a sus hermanos rocieros... ...y es que llegas a una hermandad... ...aunque no sea la tuya y no los conozca... ...pero llegas con tu medallo... ...dices que eres rociero... ...y te abren las puertas... ...de verdad de corazón... ...tú te vas allí a estar con ella... ...hombre, el rocío es una fiesta una vez al año... ...pero la Virgen no es solamente la fiesta del rocío... ...que se puede ser rociero... ...sin ir al rocío... ...a la romería... ...y hay muchos que van al rocío... ...a la romería y no son rocieros... ...la rocina está en silencio... ...el sol se duerme aburrido... ...eso se duerme aburrido... ...soñando con Caravana... ...soñando con Caravana... ...que viene por la maripa... ...cantando por Sevillana... ...yo tengo una tarjeta de visita... ...que son las sevillanas... ...porque esto es curioso... ...te conoce un señor... ...mite un sacerdote... ...un jesuita... ...no, nena... ...este, pues si es rociero... ...este que ha hecho... ...tengo en mi casa un tambor... ...cantaban a la Virgen... ...ah, usted... ...y ya, se acabó el problema... ...es como en los castillos antiguos... ...cuando levantaban el puente... ...para que no entrara nadie... ...cuando dice que eres rociero... ...que quieres a la Virgen... ...que haces sevillanas... ...y que quieres a la gente... ...te tienden el puente... ...para que te metas en el corazón de ellos... ...esto no lo tienen las cofradías... ...por lo menos muchas... ...y creo que esto es serio... ...y por eso esto lo decía al obispo... ...a mí lo que más me llama... ...da la atención del Rocío... ...es ir encontrando amigos... ...yo tengo una sevillana... ...la primera que me publicaron los romeros... ...tengo en mi casa un tambor... ...una estampa del Rocío... ...una guitarra, un amor... ...y amigos al lado mío... ...que ya me pueden quitar el sol... ...los pinos y el río... ...el vino y hasta el cantar... ...que si ella está en el Rocío... ...me sobra todo lo demás... ...sino tomas... ...una estampa de Rocío... ...una guitarra, una voz... Que amigos al lado mío, amigos al lado mío, fiel hay más rico que yo. Que ya me pueden quitar, el solos pino y el río, el vino y hasta el cantar. Que se le atrase los míos, eso para todo lo que va. Eso no tiene explicación. ¿Por qué? Porque decían, y yo he leído de joven también algunas novelas de escritores buenos, porque así se aprende también de otros maestros. Y cuando hablamos de la inspiración, yo creí que eso era una frase bonita, pero es que existe. Hay momentos en que quieres hacer algo y no hay manera. Ahora, sí es verdad que el de arriba inspira o ayuda. A mí me pasa un caso de estar haciendo un pregón y claro, de vez en cuando, aunque uso las sevillanas que ya tengo hechas, que vienen bien con la idea que estoy desarrollando, pero de vez en cuando me gusta hacerle tres, cuatro, cinco, seis sevillanas o unos versos largos a cada hermandad, cuando tengo un pregón. Y tenía las cuatro estrofas, me faltaba el estibillo. Y estaba en mi mesa de trabajo y había cogido la sevillana, porque un pregón también hay que sudarlo, que no es tan fácil. Y nunca me salía nada. Dejaba el papel con las cuatro estrofas y cogía otra cosa, otro trabajo distinto. Siempre hay cosas que hacer. Al cabo de una hora volví otra vez. Sí, toda la mañana, toda la tarde y al día siguiente ya miré una imagen que tengo de barro, color barro, una peanita en la pared, encima de las estantes de libro. Y le dije, madre mía, que estoy atascado. Como cuando los carros se atancan en las hollancas, esa arena blanda ni para atrás ni para adelante. Échame una mano. Que es para ti y para tu hijo. Lo que estoy escribiendo, no para lucirme yo. Y cojo el bolígrafo. Y de un tirón, después de día y medio, parece mentira, de un tirón escribo esto. Si viviendo en este suelo, ya tu imagen me cautiva y me llena de consuelo, ¿qué sentirás al verte viva en el reino de los cielos? Se me pusieron escalofríos, se me saltaron dos lágrimas, miré para arriba y dije, madre mía, gracias, eso no era mío. Después de día y medio sin poder salir. Que de pronto cuando invocan, no me digan que eso es no raro. Y es que la Virgen existe. Es que es verdad que existe. Música Hay dos o tres que el pueblo las ha admitido porque dice un verso antiguo que cuando el pueblo se hace con la sevillana ya no es de quien la ha escrito. Y hombre, yo creo que una sevillana que está cantándose y hace más de 20 años creo que se publicó, ya es que cantaban a la Virgen Poema. Una sevillana, como tú has dicho antes, muy cortita de letras, que yo creo, que yo me quedé extrañado de la resonancia que ha tenido. Y creo que es, no porque es lo que dice, sino por lo que te sugiere. Te voy a explicar muy brevemente. Tú tienes tus recuerdos, tú tienes tus emociones, las tuyas. Pero tú fíjate en la letra, no te dice nada. Solamente... Pero te saca a flor lo que tienes dentro. Cantaban a la Virgen Poema, casi toda la hermandad le pasan por... Hay otros caminos. Inmensidades verdes los pinos, quebrando el silencio de los trinos. Eso lo ha vivido todo el mundo. Y cada uno tiene sus trinos distintos. Alfombra de mis pasos en la arena, y tu esperanza alivia mi pena. Eso lo hemos vivido todos los rocieros. Confiar en la Virgen, en un caso de enfermedad, en un caso de un disgusto, en un caso de un buen deseo. Y luego la última también es el perfil de la turmita, mi canto. Ya hemos llegado. Te miras a la Virgen y te es harta de llorar. Y eso lo ha vivido todo el mundo. Por eso es que yo creo que el éxito de la Sevilla ha sido no decir nada, sino removerte lo que tú tienes en el alma. Y que la Virgen nos acompañe y que a vosotros bendiga. Por hacer llegar esto a los que están enfermos, a los viejitos que no pueden hacer camino y sufren. Que Dios bendiga. Perfiles de tu ermita, mi canto. Mi canto. Perfiles de tu ermita, mi canto. Perfiles de tu ermita, mi canto. Mi canto. Y al mirarte a los ojos, mi llanto. Y al mirarte a los ojos... Todo un personaje, toda una experiencia la que nos contaba el padre Quevedo. Son las doce y media, así que vamos a ir cerrando este especial programa de Jueves de Carreta, acompañando a los hermanos de Huelva. Ana Gutiérrez ha estado contándoles todo lo que ha pasado desde la Plaza de la Constitución. Ana, ¿qué podemos decir ya para cerrar? Pues esto poco a poco, José Ángel, se va terminando, aunque continúan pasando los tractores, como podéis ver a mis espaldas, por esta avenida, ante las puertas del Ayuntamiento. Concretamente, el tractor número 33, de los muchos que lleva la hermandad de Huelva. Ya sabes, este año más medios compartidos por aquello de la crisis. Nosotros nos vamos despidiendo desde este punto. Y lo hacemos, pues mira, aprovechando que se ha parado el carro 33 por Sevillanas. Nos vemos en la aldea. El próximo punto, la llegada de migrantes. Bueno, pues ese es el ambiente que le reflejamos en directo y que está ocurriendo a esta hora de la mañana y que es Huelva, en esencia. La fiesta, la espontaneidad y sobre todo el amor por la Blanca Paloma, por la Virgen del Rocío, amor que compartimos y que hemos analizado con la hermandad de Huelva y con todas las vivencias que a partir de ahora se van a desarrollar con el invitado de excepción que teníamos en el día de hoy, con David Martín. Mil gracias, David, por aceptar la invitación y por mi parte, mil gracias por acercarte y dar esas puntadas rocieras también dadas como un año más. Nos demuestras en cuanto a tu devoción y a tu sapiencia. No, sapiencia ninguna. Simplemente yo soy el que tengo que dar las gracias porque me he hecho esta mañana más llevadera de lo que iba a ser. Así que gracias a vosotros siempre. Bueno, y feliz Rocío, que a partir de ahora te toca vivir. Muchas gracias. Nos veremos allí si Dios quiere. Muy bien, allí vamos a estar, pero no solo en la aldea de Almonte, sino a partir de ya, como hemos escuchado a nuestra compañera, en los caminos, acompañando a Emigrantes y a Huelva. A partir de las 4 de la tarde un programa especial ya, todos los días, para contarles qué está ocurriendo con las dos hermandades, Huelva y Emigrantes. A las 10 de la noche otra cita más para contarles también qué es lo que ha pasado con las dos hermandades. Todo esto a partir de hoy y hasta el próximo lunes. Trabajamos para que ustedes vivan el rocío tan cerca como nosotros. Hasta pronto.